No le vamos a hacer perder más tiempo a Edgar Bruno, que ayer consiguió una contundente victoria en las elecciones en la localidad de Canals, donde es intendente. Edgar Bruno, un placer saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Me agarran en casa, perdón el fondo. Un gusto grande poder hablar con ustedes. Bueno, está bien, está más que adecuado el fondo. Yo no sé qué dicen los periodistas de perfil. Pareciera producido, por lo pronto. Bueno, menos mal que no están en campaña, que ya pasaron las elecciones, porque si estuviéramos en vía de electoral sería imposible ese fondo. Hay una imagen que tiene Photoshop, no sé cuál es. Mirá, ese es un banner del 2019, que terminé usándolo, que quedó en mi pieza, y que ahora, como para que no se vea todo lo que es cortina, lo puse atrás un poco. Está bien. De todas maneras, eso debe haber servido en medio de la campaña como cábala para conseguir la victoria contundente que consiguió ayer, ¿no? Sí, sí, pero no fue un banner, tuvo que ver con un trabajo diario, con un esfuerzo grande, con muchas transformaciones que tuvo en tres años y medio. Tres años y medio, pero con el coronavirus al medio, que fueron dos años y medio que pudimos en sí trabajar. Y bueno, ese esfuerzo se vio en las urnas plasmado. El 2019 yo llegaba donde cuatro canalsenses de cada diez me habían dado la posibilidad, y hoy aumentamos a siete, ¿no? Alcanzamos casi el 70%, que es la historia más abultada y el número más alto que un intendente sacó. Bueno, bien. ¿Diego? Edgar, bueno, ayer el foco estuvo puesto en canals porque el candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba fue a festejar allí. ¿Cómo crees que ahora se va a seguir desarrollando la campaña y con las próximas elecciones que se vienen, dónde se esperan algunos triunfos del oficialismo? Bueno, yo creo que es más lo periodístico a veces esto de las olas, que por ahí los pueblos y ciudades votan intendente, gestión, que no miran si es del Frente Cívico, de Hacemos Unidos por Córdoba, si es del Frente Cívico, si es del PRO. Yo digo, votan gestiones, votan intendentes, votan hombres, proyectos, pero bueno, se juega a veces en esto de como una ola en el cual vienen a festejar todos. Pasó una noche muy, muy linda, Martín estuvo aquí, diciéndole a todos, ¿no? Que las buenas gestiones son las que por ahí se apoyan y contundentemente como en este caso. Está bien, se lo toma por ahí como ola. Veníamos de algunos pueblos donde no se había podido festejar y gracias a Dios en las encuestas veníamos bien. Decidieron ya hace unos cuantos días atrás que el candidato a gobernador iba a estar acá, pero también vinieron muchísimas autoridades más. Así que vivimos... ¿Por qué desdoblaron y no hicieron el día de las elecciones provinciales la elección ahí en Canal? Porque con la autonomía que uno tiene, estratégicamente consideraba que tenía que adelantarlas. Yo soy un convencido que esa boleta única, cuando el candidato a gobernador mide más que el intendente, sirve, arrastra, porque siempre hay una parte en la cual tiene error, y cuando en los casos que se termina dando al revés, bueno, corres riesgo de poder perder algunos puntos, ¿no? O sea que tenía miedo de que Yarjora no traccionara. No, Yarjora tracciona y lo tengo arriba en Canal, pero yo saqué 70 puntos, que es un número verdaderamente alto. Entonces yo con los últimos sondeos, las encuestas que hice, entendía por ahí que con este número alto tenía que ir antes. Y además, porque como pasa siempre, la oposición es como que no trabaja durante los cuatro años, y cuando falta poquito tiempo se arma, y no se había armado nada en Canal. Entonces también era acelerar plazos y tiempos para que tuvieran menos tiempo de armarse. Pero sirvió, sirvió, le hicimos un exante, conseguimos un triunfo lindo, y hacemos unidos por Córdoba, festejó anoche. Edgar, ¿cómo ves la elección que se viene teniendo en cuenta que, bueno, José Manuel de la Sota, en quien te referencias, no está, y el gobernador Schiaretti no va a estar presente en la boleta, va a ser el, digamos, el post-peronismo, el peronismo de la nueva generación. ¿Cómo lo vivís vos y qué esperas del peronismo que se viene? Yo creo que hay muchísimas chances, yo creo que Martín Gargiola va a ser el próximo gobernador. Me parece que el capitalino, que hay un número importante de votos, que es Córdoba y el gran Córdoba, ha visto gobernar a juez y ha visto gobernar a Martín. Entonces ahí no quedan dudas, y cualquier encuesta que estamos viendo, bueno, el capitalino y ese gran Córdoba lo pone a Martín como un excelente intendente. Y después estamos trabajando desde la dirigencia y desde las redes sociales para que el interior del interior conozca, Martín, en qué lugares estuvo, cómo gobernó, dónde gobernó, transformó, y me parece que en ese sentido la provincia de Córdoba no va a correr riesgo. Así como los canalsenses dieron un apoyo contundente a una gestión exitosa en el último tiempo que consiguió, me parece que el mayor capital que Martín Gargiola tiene son estos 24 años de unión por Córdoba, de Hacemos por Córdoba, de Hacemos unidos por Córdoba, que José y Juan lograron transformaciones en Córdoba importante. Hoy es una provincia envidiada por muchísimas otras provincias. Y si algo viene bien, ¿por qué debería cambiarlo el cordobés? Mire, a nivel del presidente hace años que nos cuesta que no encontramos el dirigente, el líder, y así nos va. Entonces creo que si Córdoba funciona, va a tener el acompañamiento y todas las encuestas que hemos hecho, tanto en mi canal como en las provinciales que veo, Martín tiene unos cuantos puntos arriba. Edgar, te vemos ahí en fotos del festejo con referentes del peronismo, además de con Yallora, con Nazario, con Llamosas, y puntualmente Llamosas tenía la expectativa de ser el compañero de fórmula de Yallora. ¿Cómo entendés esta estrategia de que el peronismo haya sumado extra partidarios? Fantástica, inteligentísima. Fíjense que José ya en 1998 ya te arma esta Unión por Córdoba entendiendo que el justicialismo como columna solo no alcanzaba y teníamos que aliarnos. Fíjense si era visionario José. Y bueno, en el tiempo, si ustedes me siguen un poco, que tuve algunos problemas internos, por ende, pero yo venía diciendo que el vicegobernador tendría que venir desde el radicalismo o desde otro partido como para poder aportar. Es más, mi candidato en su momento hice algunos Twitter diciendo que era Briner. No fue Briner que terminó rompiendo con este grupo de intendentes radicales, pero terminó siendo Miriam. ¿Y eso te generó ruido interno o te generó alguna controversia interna? Y a ver, digo, si Juan Llamosa quería ser vice y si Natalia de la Sota quería ser vice, que un dirigente del propio espacio, pero yo no es que estaba en contra de ninguno, simplemente entendía, ya hace varios meses atrás, que por estrategia deberíamos conseguir un vice para poder sumar. Y creo que en ese sentido se ha actuado inteligente, ha quedado muy en claro, los partidos políticos han perdido fuerza, han perdido poder, ya no se vota partido, queda un porcentaje minúsculo. Las generaciones nuevas, sinceramente, hoy votan proyectos, ideas, y me parece que valoran mucho esto de que más allá de que no se piense igual, piensen juntos, que se unan, que haya diálogo, que no haya más grietas. Y me parece que está bueno esto de hacer esta concertación, donde lo principal tiene que ser una Córdoba mejor. ¿Qué nivel de conocimiento y cómo ven la campaña en el interior provincial? Si bien Yar Llora es un hombre de San Francisco, tuvo ahí una gestión, digamos, lo catapulta a la candidatura a la gobernación en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo está la campaña en el interior? Bueno, hemos hecho encuestas en los últimos meses y vemos que día a día se está instalando más. Canal, yo tuve hace casi unos ocho meses atrás como un empate técnico y hasta tuve encuestas que estaba juez arriba automáticamente en estos últimos meses. Además, fui el primer intendente que salí a contarle que Martín tenía que ser gobernador. Bueno, hemos venido plasmándolo y bueno, hoy lo tenemos arriba. Me parece que estos últimos meses se ha profundizado el conocimiento y el electorado a la vez es como que se interesa más cuando falta poco y ahí se ha puesto a ver un poquito quién era, ¿no? Martín, digo, dirigente fantástico, no es fácil gobernar Córdoba, no es fácil transformarlo, ustedes viven ahí y saben que no es la misma Córdoba de antes. Entonces, en ese sentido, de las otras, tenía un video de mucho tiempo que decía el que lo conoce a Martín lo vota y en esa tarea estamos, de que todos los días lo conozcan más como para que siga sumando. Y después creo que desde la oposición erraron el candidato, porque el candidato no era juez. Creo que hasta de Loredo tenía para poder crecer un poquito más. Entonces, me parece que eligieron mal. Primero que desde el radicalismo y el pro tienen un peronista de candidato. Y después es una persona que cuando le tocó gobernar no pudo. Mire si el cordobés va a correr riesgo de poner de gobernador a una persona que cuando fue intendente no pudo. Porque tiene jueces que habla lindo. El problema es cuando hay que gobernar. ¿Y vos creés, Edgar, que, a ver, la fórmula juez de Loredo era la potencialmente más fuerte para Juntos por el Cambio? Yo creo que de Loredo tendría que haber sido el candidato. De Loredo es como que tal vez arrancaba un poquito más abajo, porque esa encuesta que les dio en parte técnico estuvo demasiado armada. Era más conocido juez. Después de haber dado algunos puntos arriba a juez, pero de Loredo, al no tener un techo, me parece que tenía para poder crecer en campaña. El juez tiene un techo. El juez se quiere hacer mi ley. El juez plantea cosas de transparencia y un montón, pero él ya estuvo hace 40 años que vive de esto. Entonces, quiere jugar un papel y un rol. Esta diferencia con Macri que por ahí tiene, porque quiere hacerse mi ley. Cuando le preguntan por Macri, él se despega como que no lo conoce, como que no sabe. Entonces, bueno, después tiene algunos costos, ¿no? Pero Córdoba está bien. Me parece que hay que tener muy, muy en cuenta y no correr el riesgo, como digo, porque no podemos retroceder. Edgar, ¿el peruanismo de Córdoba va a seguir buscando a dirigentes de la oposición en este movimiento donde ya han sumado a otros dirigentes? ¿Van a seguir en esa búsqueda? Bueno, yo no soy parte de la estrategia central, ¿no? El gobernador, Martín, y habrá un grupo que son los que por ahí fijan y con tal vez alguien que está asesorándolo o se hacen muchos sondeos, encuestas, y en base a eso trabajan. Pero no sé cómo será, no sé cómo van a sumarnos. Yo creo que siempre ampliamos, y eso está bueno. Me parece que si podemos sumar y ampliar, eso está bueno, porque de vuelta, no importa de qué color político venga, nadie que se sume a este espacio tiene que perder su identidad. Me parece que todos tienen que seguir pensando igual. Sí, trabajar bajo un mismo proyecto para una Córdoba mejor. Bueno, Edgar Bruno ya ha dejado sus posiciones respecto a muchos temas. Yo le hago una última pregunta. Usted hablaba acerca de los dirigentes que del lado del azotista quedaron excluidos de la fórmula directa, a partir de la inclusión de Miriam Prunotto. ¿Han quedado lastimados dentro del azotismo por esta decisión de colocar una candidata vicegobernadora que viene del radicalismo? Yo creo que de las azotistas somos todos. Existió Schiaretti porque estuvo José Ante, existió Martín, existo yo. Me parece que José somos todos. Algunos estamos un poco más ligados porque tuvimos la posibilidad de estar pegados, de vernos a la partela. A mí me tocó armar la militante, que fue una experiencia fantástica. Pero todos somos del azotista. Nadie concentra el legado individualmente. Todos tenemos una partecita. Y me parece que estuvo representado bien y que estuvo inteligente. Y Natalia, con su apellido hoy, que es quien más se referencia, pero es diputada nacional de nuestro espacio. Entonces, yo creo que estamos todos integrados. Está bien. A usted no lo vemos lastimado. Así que, Edgar Bruno, le agradecemos por este contacto, por esta nota con el diario de lunes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Edgar Bruno, el reelecto intendente de Canal. ¿Alguna cosita antes de ir a la pausa? No, dejó varias definiciones fuertes. El mejor candidato hubiera sido de Loredo. Juez tiene un techo, dijo. Juez tiene un techo. Y esta última, ¿no? Todos somos del azotista. Por eso existió Juan y ahora Martín. Fuerte. Qué definición, ¿no? Para adentro del peronismo. Digo fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la pausa. En un rato nada más. Estamos nuevamente aquí con el diario de lunes. El espacio de perfil, aquí en la pantalla de Canal 10. Ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!